que Izquierda Unida planteó, insisto, desde su propio programa electoral y de su contrato con el pueblo andaluz. Y, cómo no, también una iniciativa que va en la dirección del acuerdo de gobierno suscrito entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, donde planteamos también un gran acuerdo por el empleo. Le hemos trasladado al presidente el que, efectivamente, la búsqueda de un acuerdo amplio económico y social no puede ni sustituir ni contradecir el contenido del acuerdo de gobierno. Y, lógicamente, eso es una cuestión que él comparte, sino que el acuerdo de gobierno tiene que venir a reforzar determinadas políticas y a desarrollar determinadas políticas que están recogidas en el acuerdo de gobierno. Por lo tanto, insisto, le hemos trasladado, y así él lo ha entendido y lo comparte, que el acuerdo de gobierno no puede ni sustituir ni contradecir al acuerdo de gobierno firmado por Izquierda Unida y el Partido Socialista. ¿Qué le hemos dicho al presidente? Nosotros le hemos trasladado que, efectivamente, nosotros buscamos un acuerdo económico y social muy amplio que sea útil y, por lo tanto, tiene que ser útil para tres cosas. En primer lugar, tiene que ser útil –y esto es lo más importante para nosotros– para hacer frente al drama que están viviendo miles de andaluces y andaluzas, que son víctimas de una crisis que ellos no han provocado. Por lo tanto, el punto central del acuerdo tienen que ser las personas y no los mercados y, por lo tanto, el centro del acuerdo tiene que ser dar salida, una salida social a la crisis favorable a la mayoría social. En segundo lugar, tiene que ser un acuerdo útil para plantear otras políticas económicas y sociales que no estén supeditadas al pago de la deuda. Y, por lo tanto, tenemos que denunciar las políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria impuestas por la troika y constitucionalizadas con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Es decir, el acuerdo tiene que ser útil para buscar, para poner en marcha otras políticas económicas y sociales que no estén supeditadas al pago de la deuda. Y, en tercer lugar, y para nosotros muy importante, el pacto tiene que ser útil para gobernar con la gente. Entendemos que el Gobierno andaluz tiene un compromiso de gobernar de otra manera, de gobernar escuchando a la sociedad y, por lo tanto, en el acuerdo económico y social hay que incorporar a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales. No es suficiente con un acuerdo entre los partidos, no es suficiente un acuerdo al estilo clásico de la concertación, sino que nosotros entendemos que hay que ir a un acuerdo amplio, efectivamente, incorporando a la ciudadanía, la ciudadanía organizada y no organizada, escuchando a organizaciones, movimientos y colectivos sociales. En definitiva, un acuerdo útil para gobernar con la gente. Respecto a los contenidos, nosotros le hemos planteado un decálogo de contenidos, que os resumo lo más brevemente posible. En primer lugar, comprometernos con un nuevo desarrollo económico basado en una economía productiva y no especulativa, que esté supeditada al interés general, como se establece en el artículo 156 del Estatuto de Autonomía, y en función de los principios y objetivos básicos establecidos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía. Dos artículos que para nosotros, para Izquierda Unida, son de mucho interés. Siempre lo hemos puesto de manifiesto. El artículo 156 y 157 del Estatuto de Autonomía para nosotros es la guía, la orientación que debe tener un nuevo modelo de desarrollo económico en nuestra comunidad. En segundo lugar, el mantenimiento y la creación de empleo de calidad y con derechos debe ser la prioridad de todas las políticas públicas. Y le hemos trasladado al presidente la paradoja que supone que la Junta de Andalucía establezca como prioridad –que no puede ser de otra manera– la creación de empleo, pero que al mismo tiempo estemos asistiendo, mediante la aplicación de la reforma laboral, a una destrucción masiva de empleo. Y, por lo tanto, el acuerdo no solamente tiene que plantear la creación de empleo, sino que tiene que plantear también cómo minimizar el impacto de la reforma laboral tan lesiva aprobada por el Gobierno y el Partido Popular, llegando a exigir su derogación. En tercer lugar, el acuerdo debe servir y debe plantear el desarrollo de políticas que amortigüen los efectos de la crisis en la parte más débil de la sociedad. Y, por lo tanto, hay que reclamar la modificación de la ley hipotecaria, hay que plantear políticas de inclusión social y plantear la renta básica no solo en Andalucía, sino reclamar una renta básica estatal, porque es el Estado quien tiene la capacidad fiscal de recaudar los recursos que pueden permitir, efectivamente, una renta básica digna para el conjunto de los ciudadanos españoles y españolas. En cuarto lugar, la defensa del estatuto de autonomía y, por lo tanto, de todos los derechos y de todas las competencias recogidas en él. Exigir el cumplimiento de la adicional tercera, rechazar con firmeza la desnaturalización que se está produciendo de nuestras competencias por la vía de la asfixia financiera. Es decir, el Gobierno central no te quita las competencias porque no te las puede quitar, pero te quita los recursos para ejercerlas y, por lo tanto, eso hay que denunciarlo con firmeza. En quinto lugar, defender el acceso universal y gratuito a los servicios públicos básicos –educación, salud, atención a la dependencia y justicia– y frenar las privatizaciones en los sectores públicos fundamentales. En sexto lugar, la defensa de los intereses agrarios de Andalucía, especialmente en la reforma de la PAC, que está inminente, la creación del banco de tierra y el papel social de la agricultura y de la tierra. En séptimo lugar, defensa de las políticas de igualdad de género y de una economía de la igualdad. En octavo, defensa del papel de Andalucía en la articulación territorial del Estado y, por lo tanto, defendiendo dos cosas. Defendiendo la autonomía y la suficiencia financiera de las entidades locales y defendiendo un modelo de Estado federal y solidario que garantice, por una parte, la igualdad de derechos de los ciudadanos vivan en donde vivan y, por otra parte, una financiación justa, solidaria y suficiente para las entidades federadas, de tal manera que una futura Constitución federal recoja la constitucionalización del sistema de financiación. En noveno lugar, la defensa de los intereses de Andalucía en Europa, empezando por lo más concreto, que es todo aquello que afecta a los sectores productivos andaluces y defender la suficiencia presupuestaria en el presupuesto comunitario 2014-2020. Y, finalmente, el décimo punto, el impulso de la democracia participativa, la transparencia, el acceso a la información, la participación, el código ético de los cargos públicos y el Gobierno abierto. Y, después, hemos estado conversando sobre cómo va a ser el método y el calendario. Él ha propuesto un método que nosotros creemos que puede ser útil y de consultas con las organizaciones sociales. Se ha planteado una posibilidad, que es abrir una ventana en Internet para facilitar la participación de los ciudadanos organizados o de manera individual por vía digital. Nosotros creemos que eso es una iniciativa positiva que nosotros estamos también contemplando y, por lo tanto, creemos que eso va en la buena dirección. En cualquier caso, nosotros sí le hemos trasladado que creemos que hay que hacer un llamamiento a la sociedad andaluza a la movilización, porque cualquier acuerdo que se consiguiera debería tener el respaldo ciudadano y la movilización ciudadana como soporte de su consecución. Es decir, no pensamos que ese acuerdo pueda quedar solo en el ámbito institucional, sino que ese acuerdo debe enraizarse en la movilización social para que sean los andaluces y las andaluzas quienes defiendan el contenido al que se llegue en el acuerdo. Ha sido un encuentro cordial. Nosotros valoramos positivamente que el presidente ha aceptado y ha acogido nuestras propuestas con bastante coincidencia. Es decir, el presidente ha acogido bastante bien el decálogo que nosotros le hemos propuesto de contenido y, por lo tanto, nos alegramos que haya un amplio margen de coincidencia, con sus matices, lógicamente, que iremos viendo en el transcurso del diálogo. Sin más, le dejo a mi compañero José Antonio la valoración y la contestación a las preguntas que no se diréis oportunas. Muy bien. Yo, más que la valoración, quedará a vuestra disposición. José Luis ya lo ha dicho. Salimos satisfechos y nos parece, bueno, satisfechos y también inquietos. Creemos que este es el pistoletazo de salida, que se nos pone un armazón interesante, pero que ahora viene lo trascendente, lo realmente importante, que es sumar a la ciudadanía. El vicepresidente hablaba de un proceso de empoderamiento del pueblo andaluz y nosotros creemos que, además de los tradicionales agentes sociales que han estado presentes en las conversaciones, se tienen que sumar otros muchos, también aquellos que representan a los excluidos de esta sociedad, los excluidos por esta crisis. En este sentido, le hemos transmitido al presidente que vamos a buscar, proponer todas las fórmulas posibles para que la participación sea lo más efectiva posible y, en este sentido, una vez que el proceso eche a andar, como ya digo, hoy se nos pone el armazón, vamos a fomentar no solo que haya aportaciones por escrito de multitud de colectivo, sino que también puedan comparecer en el Parlamento de manera amplia y exhaustiva para, en esa segunda fase, dejar su voz, dejar constancia en la Cámara Andaluza de por dónde tienen que ir la senda, el camino de este pacto por Andalucía. Y quedo a vuestra disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenos días. Han dejado claro que, en ningún caso, el acuerdo que se suscriba puede sustituir ni contradecir el acuerdo de Gobierno que tienen suscrito entre peso izquierdo y izquierdo. Y también han defendido asuntos claves, como la derogación de la reforma laboral o que se hagan otras políticas económicas que no estén supeditadas al déficit y al pago de la deuda. ¿Creen que es posible acordar eso con el PP? SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver. Nadie se puede manifestar de manera que excluyan a otros. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos inclusivos y aquel que acabe fuera es porque se haya autoexcluido. Pero todas las voces son importantes. Nosotros queremos que el Partido Popular valore los diez puntos que le hemos entregado hoy al presidente y que, seguramente, le llegará también al Partido Popular, al igual que al resto de la ciudadanía. Y valoraremos con gusto, cuando se concrete algo más, esos diez puntos que ayer el señor Soido le trasladó al presidente del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Pero ayer los partidos hablaron –el señor Jiménez–, el señor Soido hablaba un poco de hacer renuncias en pro de ese acuerdo. En su discurso no oigo hablar de esa posibilidad de renunciar a esta… o, bueno, de acercar… SEÑOR PRESIDENTE. Ya, porque queremos hablar de contenido. Estamos dispuestos a renunciar. ¿A renunciar a qué? ¿En qué término? ¿Sobre qué diálogo? ¿Sobre qué asuntos? Estamos dispuestos a responder a los intereses y a las demandas del pueblo andaluz. ¿Qué intereses? ¿Qué demandas? ¿Dónde las han expresado? Es que nos parece que hay muchas buenas declaraciones, mucha pose política correcta, pero que no entramos en el fondo. Y nosotros queremos hablar de cuestiones concretas, del fondo. Y una vez que hablemos del fondo, vemos a qué se puede o no se puede renunciar. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pero el señor Jiménez, en concreto, hay un poquito más por la parte de eso, como ejemplo, la disposición adicional tercera, que también no se puede mencionar. Por tanto, podría haber un primer choque. Es verdad que cuando dijo que estaban dispuestos, entendiendo el escenario actual de crisis, a renunciar, no especificó exactamente en qué puntos, pero sí parecía que se refería a flexibilizar esa disposición a la hora de su cumplimiento. Ahí sí fue completo. Eso, por ejemplo, ustedes… Lógicamente, aunque no hubiera ningún pacto por Andalucía. El Gobierno andaluz tendría que tener una posición flexible en cuanto al calendario que se estableciera entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para el pago de esa deuda que nosotros hemos cifrado en algo más de cuatro mil millones y que entendemos que hay que llegar a un acuerdo para que se vaya devolviendo poco a poco. ¿Alguien piensa que mañana el Estado podría dar esos cuatro mil millones a Andalucía, a Tocateja, como se suele decir? Pues no, claro. En cualquier caso, su actitud se puede calificar de escéptica, ¿no? Es decir, porque habla que no van a excluir a nadie, pero a lo mejor hay alguien que se pueda auto excluir, es un juego de palabras quizás un poco… No, yo no he dicho a lo mejor. Yo he dicho que el que se quede fuera es que se ha auto excluido. ¿Pero es escéptico o no es escéptico? Es decir, en estos momentos, hablando de esas cosas concretas que usted dice que hasta ahora solamente se ha hablado de generalidades, ¿cree que cuando se hable de cosas concretas es posible o viable un acuerdo, un acercamiento de posturas con los dirigentes del PP o con los expertos que ellos determinen? Vamos a ver. Es que usted me pide un futurible, pero no somos nada escéptico. El presidente del Gobierno está impulsando un acuerdo por Andalucía que, como bien ha dicho mi compañero, venía reflejado en el programa electoral de Izquierda Unida y que además se concretó en ese compromiso que nuestro candidato a la presidencia llevó a la notaría. Por lo tanto, escéptico, no. Estamos ilusionados y comprometidos con este proceso. Es que ustedes piden al representante de Izquierda Unida que se posicione sobre si otro partido estará o no estará y nosotros vamos a ir al fondo. Y esas cuestiones las iremos viendo. ¿Queremos ocultar que hay distancias muy grandes entre lo que son las posiciones del Partido Popular e Izquierda Unida? No, es evidente. Nosotros hemos dicho que hay que defender lo público a ultranza la sanidad y la educación pública, defensa a ultranza de las mismas en Andalucía. Bueno, alguien puede pensar que si esa es la posición de Izquierda Unida y el Partido Popular está vendiendo hospitales públicos, en otras comunidades a lo mejor hay fricción. Pero nosotros nos vamos a sentar con todos. ¿Usted prefiere un pacto de mínimos en el que esté incluido el PP o en ningún caso Izquierda Unida aceptaría un pacto más reducido para dar cabida a un mayor número de gente? No descartamos nada. Fíjense. Nosotros creemos que uno de los objetivos fundamentales de este acuerdo por Andalucía debe ser garantizar la aplicación de un estatuto de autonomía que, por la falta de financiación, está teniendo muchos problemas. ¿Quiénes acordaron ese estatuto de autonomía en nuestra tierra? Pues el Partido Popular estaba ahí con Izquierda Unida, ¿no? ¿Hay algún acuerdo de máximos más importante que el estatuto de autonomía? Pues ahí estuvimos todos, porque no vamos a estar en otro acuerdo. Pero ya le digo, también mi compañero decía, hay un asunto que no puede…, que tiene que ser contestado, criticado y darle alternativa, que es la obligatoriedad constitucional, después de la reforma express que protagonizaron el Partido Socialista y el Partido Popular, de poner el pago de la deuda por encima de todo. Bueno, ahí, por ejemplo, Izquierda Unida va a ser inflexible. No solo cuestionamos el artículo modificado de la Constitución, es que vamos más allá, es que creemos que el Estado español está obligado a hacer una auditoría de la deuda porque entendemos que gran parte de esa deuda es ilegítima y que no se debería devolver. Bueno, vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a discutirlo. Entiendo que el pacto por Andalucía debe llevar por parte de Izquierda Unida una mención expresa al rechazo al artículo 135 de la Constitución, que eso sería una especie de línea roja que marcaría Izquierda Unida. Es uno de los elementos que le hemos planteado al presidente y que ha explicitado mi compañero. De hecho, nosotros planteamos que el pacto debe ser útil para tres cuestiones fundamentalmente. Hacer frente al drama que viven miles de andaluces y andaluzas, que son víctimas de la crisis y que están siendo excluidos socialmente. Pero, en segundo lugar, también para plantear políticas que no estén supeditadas al déficit. Y, por lo tanto, implica una denuncia activa de las políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria impuestas por la troika, que hay que volver a repetir. Nadie ha elegido. Son entidades que están imponiendo la política, es decir, nuestra vida o nuestras vidas, y que no responden a ningún mandato democrático. ¿Ustedes creen que el pacto tiene que estar firmado antes del 28 de febrero o, a pesar de la urgencia de la situación, no se marcan plazos? ¿Qué opinan? No, el 28 de febrero es un hito en este pacto. Pero tengan por seguro que después del 28 se seguirá trabajando. Ahora mismo no hay un horizonte de finalización. Lo que sí es verdad es que el 28 de febrero a Izquierda Unida le gustaría que hubiera una expresión popular, ciudadana, que diera un aval a este proceso. Y no hay mejor expresión ciudadana que la movilización en defensa de nuestra tierra. Les veo en un tono más conciliador que las declaraciones que han hecho algunos compañeros de su partido, incluso el propio líder de Izquierda Unida, durante la semana pasada, en la que se afirmaba que el PP no iba a tener cabida en el pacto. Ayer comentó el presidente del PP que le había trasladado a Griñán que les pidiera a su formación un poco más de moderación y sensatez. ¿Habla con usted el presidente de la Junta? ¿Este cambio de actitud tiene que ver algo con ella? No, no. No nos ha planteado en este sentido el presidente del Gobierno nada. Pero yo las palabras del señor Zoido no las enmarco. Dentro de esta dinámica del pacto por Andalucía, si ustedes echan la vista atrás, estos ocho meses ha sido una constante del Partido Popular. Intentar abrir una supuesta brecha entre los socios del Gobierno, apuntando a una supuesta radicalidad de Izquierda Unida. Pero no, no ha sido objeto de la conversación que hemos mantenido la demanda reiterada del señor Zoido. ¿Ese cambio de actitud, entonces, a qué se debe? ¿Por qué creen que ahora hay más posibilidad de alcanzar un pacto con el PP que la semana pasada? Es que yo no voy a valorar si hay más posibilidad o menos de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, entre otras cosas porque eso no va a depender de Izquierda Unida. Estamos hablando de que queremos conseguir un pacto por Andalucía, en el cual tienen que jugar un papel fundamental actores de todo tipo. Aquellos que representan y que han representado tradicionalmente a la sociedad, bien sea a organizaciones agrarias, a los sindicatos mayoritarios. Y algo en lo que hemos insistido desde Izquierda Unida, nuevos actores sociales que además están representando a las víctimas de la crisis, a los excluidos por la crisis. Por ejemplo, le hemos hablado de la plataforma de afectados por las hipotecas. No podemos entrar en algo que hace más referencia a la forma que al fondo. Y no podemos erigirnos en algo que creemos que debe de ser colectivo y que debe servir para empoderar al pueblo andaluz en censores o en árbitros de quien puede o no puede participar. Ya digo, esperemos que así sea, que cuando acabe este proceso todo aquel partido, colectivo, sindicato que se quede fuera sea por una decisión soberana y autónoma del mismo y que nadie lo pueda achacar, bueno, a Izquierda Unida, ni mucho menos. Hay sectores de Izquierda Unida que se muestran radicalmente en contra de ningún tipo de acuerdo ni de pacto con el Partido Popular, todas las profundas diferencias ideológicas que separan ambos partidos. ¿Tienen dificultades internas para poder llegar a un acuerdo? ¿Cómo pueden explicar a un sector de su militancia, que es bastante importante, que están deseosos de llegar a un pacto con el PP? Nosotros no estamos deseosos de llegar a un pacto con el Partido Popular. Y si ustedes circunscriben el pacto por Andalucía a un posible pacto entre el Partido Popular e Izquierda Unida, en fin, nos daría pena, porque estaríamos enfocando esto de manera errática. En cuanto a las posiciones que hay en el interno de Izquierda Unida, nosotros hemos venido con una declaración de tres folios, que se la hemos pasado al presidente del Gobierno, que fue aprobada por la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Y yo, que soy el portavoz parlamentario y un hombre del aparato, no me voy a salir de las decisiones orgánicas. A partir de ahí, las posiciones que se expresan en nuestros órganos, ustedes saben que son muy plurales y que, además, las mismas, con las nuevas tecnologías y como andamos hoy, pues vuelan por Twitter y todas son muy respetables. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. No me importa. Yo quiero conocer su opinión sobre…, bueno, ayer el ministro de Educación tuvo que suspender su conferencia por las protestas de los estudiantes, profesores…, en fin, había varios colectivos. ¿Qué opina? SEÑOR PRESIDENTA. Pues es una expresión más de la impotencia que está sintiendo la ciudadanía ante lo que está pasando. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la capacidad de darle la vuelta a las cosas y que el ministro la interpretación que saque del acto fallido, por lo visto, que tuvo ayer es la necesidad de la reforma educativa en el sentido que él la plantea. Si esa es la lectura que hace un gobernante sobre una protesta ciudadana, pues por mal camino vamos. Pero bueno. SEÑORA PRESIDENTA. En cualquier caso, ¿le parece bien que se le impida hablar, en este caso es un ministro, pero que un grupo de personas que protestan pueda llegar a impedir hablar y que detrás de esa convocatoria, reconocido por ello, estén formaciones políticas? SEÑOR PRESIDENTA. No sé. Es que planteado así que se le impida hablar a alguien que tiene todos los altavoces mediáticos, diarios y que está permanentemente soltando mensajes…, bueno, a mí sí me parece bien y a Izquierda Lidera le parece bien que haya movilización y que haya contestación, porque lo que está pasando es muy grave. Muchas veces se pone por encima el hecho, por ejemplo, que puede ser criticable, lamentable, denunciable, de que un ministro no pueda hablar en una conferencia y no pase nada porque ese mismo ministro esté lastrando y acabando con nuestro sistema público educativo. Y nosotros no lo vamos a poner en la misma balanza. Vamos a ser mucho más contundentes por el hecho de que este ministro esté impulsando una reforma educativa que nos retrotrae a hace muchísimos años más que este ministro no pueda hablar en una conferencia. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, nos hemos enterado hoy que el vicepresidente va de viaje oficial, del que sabíamos muy poco. De hecho, no se había comentado. No sé si le parece oportuno el viaje, si tiene más datos sobre el mismo, ¿qué tendría que comentar al respecto? SEÑOR PRESIDENTE. Yo lo que sé es que va para inaugurar un proyecto que venía de largo, que era la Casa de Andalucía, en Palestina. Mi compañero podría dar más datos. Y sobre la oportunidad del mismo, pues nos parece oportuno. Se ha terminado un proyecto, una inversión de cooperación, de solidaridad, que estrecha el lazo entre el pueblo andaluz y el palestino. Y nos parece bien que un representante del Gobierno andaluz, en este caso el vicepresidente, que tiene las competencias de cooperación internacional, pues vaya a inaugurarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Perdone, ¿por qué hasta el mismo día no se ha conocido el viaje? Bueno, hoy se publica en un medio de comunicación, pero ¿por qué no se ha anunciado con antelación, como suele ser habitual? SEÑOR PRESIDENTE. Como es un tema que corresponde a la consejería, aunque yo hoy estaba aquí como secretario de Organización, pero bien, bienvenidas a la pregunta. Efectivamente, como saben, desde hace ya tiempo, no es de ahora, la Agencia Andaluza de Cooperación tiene proyectos de cooperación en Palestina y tiene un convenio con UNRUA, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y, por lo tanto, el Gobierno palestino le ha trasladado una invitación al vicepresidente de la Junta de Andalucía para que procediera a inaugurar algunos de los proyectos que se han financiado con la cooperación andaluza. Uno de esos proyectos, como bien decía Castro, es la Casa Andalucía en Palestina. Y, por lo tanto, el vicepresidente ha respondido gustosamente a esa invitación. Además, en un momento que nos parece políticamente muy importante, cuando las Naciones Unidas han aprobado el estatus de Estado observador de Palestina. Y, por lo tanto, además de esas actividades vinculadas a la financiación de los proyectos de cooperación, el vicepresidente va a tener la oportunidad de entrevistarse con el primer ministro palestino y con algunos ministros del Gobierno palestino para ver por dónde se puede profundizar en la cooperación entre Andalucía y Palestina, dos pueblos que para nosotros son hermanos y así viene trasladándose desde la cooperación. Insisto que es un viaje que se hace a invitación de la propia autoridad palestina y, por lo tanto, dicho sea de paso, con un coste mínimo para las arcas andaluces. Me preguntaba por qué no se ha publicitado. Bueno, porque entendíamos que lo propio era anunciarlo cuando el vicepresidente iba a comenzar el viaje, no por otra razón. Se ha ido preparando por parte de la agencia de cooperación, en coordinación, como siempre se hace en la Junta de Andalucía, con la Secretaría de Acción Exterior. Lógicamente, como no puede ser de otra manera, todo el mundo tenía conocimiento del viaje y digo todo el mundo, la agencia de cooperación, la Junta de Andalucía, el Ministerio, el Consulado Español en Israel, todo lo que es el aparato diplomático y el aparato del Ministerio de Exteriores y de la Junta de Andalucía. Y digo que no se ha comunicado antes porque, en fin, nos parecía que lo prudente era anunciarlo justamente cuando diera comienzo. ¿Cuándo se le hicieron? ¿Y respecto al coste mínimo lo podría concretar? Pues si no estoy equivocado, creo que el conjunto de los billetes de la delegación no llegaban a los 4.000 euros. ¿Cuándo se le hicieron? Hoy, hoy. Han salido ya hoy. ¿Y hasta qué día? Si no recuerdo mal, hasta el 18. Ya está, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.